Siempre los gobiernos tienen una tendencia a controlar a los medios. Es algo innato. En democracia, y no digamos nada, en dictadura, ¿no? En Venezuela, los periódicos que no están con el régimen se cierran y punto. Pero aquí, y aprovecho para decir que sí es una dictadura lo de Venezuela, sí. Pero otra cosa, estoy de acuerdo en que un gobierno no debe decirlo. Un gobierno. Puede decirlo algún ministro aislado, pero el responsable no, por una razón, porque entonces tienes que meter en el mismo saco a 120 países del mundo. Y claro, tienes que vender cosas y comprarlas, ¿no? Pero es una dictadura de libro, porque han hecho un pucherazo. Pucherazo es cuando la gente mete un voto y sale otro. Pucherazo.